y ya estoy viendo que ahí estás está asomando nuestro querido Fernando Violeta si Ernesto pues ya vamos a entrar a la mesa y al comentario y a la entrevista con Fernando Guanabat pero estoy viendo que en las redes sociales Latinus ya es trending topic Ernesto casi está llegando al número uno yo creo que le faltará poquito y justo ¿no? esto esta denuncia que se hace por algunos es que se están dando a conocer estos datos personales y bueno viviremos los próximos días un nuevo escándalo supongo yo en torno a esto que se ha revelado esta mañana por Pablo Gómez pero así ya se está manejando Ernesto entonces ya estaremos discutiéndolo pues más adelante ya está aquí Fernando Guanabat Fernando muy buenos días pues esperemos que te toque una salpicada ahí del sueldo que estar percibiendo también este pues aquí Carlos Loret de Mola buenos días pues Carlos Loret de Mola no sé a título de qué pero en todo caso este espero que sea un sueldo bien creo que sea un bien ganado ¿no? cosa que dudo se está se está como rebotando no sé qué sea si me si me pueden decir si soy yo es es Fernando es Violeta a ver Fernando vuelve a hablar sí estaba tratando de ponerme a salvo de esa consigna de cobrar sueldos como los de Loret que no sé qué tan bien ganados este sean bueno buenos días querido Fernando bienvenido por acá buenos días Fernando Guanabat el debate de la sucesión de Claudia Sheinbaum en este esto que le llaman el maximato de Andrés Manuel López Obrador qué tanto desierto qué tanto no cuáles son los riesgos cuál es la mirada que tienes en esto que se ha estado planteando hoy de hecho se lo plantearon el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina Fernando mira yo veo por lo menos algunas líneas que a mí me han llamado mucho la atención recuerdo haber escuchado a a este periodista si se puede llamar así que gustaba terminar sus noticieros dándole vueltas a la silla ¿no? y que algunos que le gusta le gusta a él hacerse llamar teacher ¿no? por alguna razón que yo no alcanzo a entender todavía pero alguna vez lo escuché hacer una reflexión sobre la importante que era la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y por primera vez me llamó mucho la atención los halagos que este señor lo digo al presidente en el sentido de destacarlo incluso como uno de los mejores presidentes de México en los tiempos modernos ¿no? incluso decía él en algunas cosas hasta mejor que Lázaro Cárdenas y eso sí que me pareció muy interesante porque leí de inmediato una intencionalidad que era tratar de encumbrar la figura de López Obrador para empequeñecer la figura de Claudia Sheinbaum ¿no? de hecho en otra ocasión en otra de esas mesas que él participa con otros señores también periodistas como se hacen llamar había un comentario sobre los zapatos tan grandes que le estaba dejando López Obrador a Claudia Sheinbaum y esta figura de los zapatos grandes que tiene además una connotación muy paternalista y que tiene esta connotación también de engrandecer la obra de una persona para justamente empequeñecer los talentos de otra me parece que contiene la ecuación de la que alunimos a hoy ahora que es precisamente hasta qué punto en el imaginario político del México de hoy se pretende establecer esta idea de que la propia Claudia Sheinbaum no tiene ni la experiencia ni la capacidad ni la simpatía incluso lo que algunos llaman ahora la empatía que tiene López Obrador con la velocidad con la que él atiende o distiende ciertos temas con las cualidades que le son pues reconocidas por amplios sectores del electorado mexicano y desde luego porque los años le han dado experiencia de sobra como para encarar distintos escenarios y en la medida en que uno se prodiga en la exaltación de esos méritos parecería que la única alternativa es decir pues la compañera Claudia Sheinbaum que es la presidenta electa que asumirá la presidencia pronto en México pues no tiene esos atributos ni esas posibilidades y creo que vale la pena hacer una reflexión sobre esto que enfatice por un lado el carácter machista que tiene toda esta moraleja por un lado también la estrategia de descalificación que por más finos que parezcan ser estos señores estos a los que aludo pero a otros muchos que también están asociados a esta movida me parece que es central decir dos dos cuestiones básicas primero que no son equiparables ni la figura de Claudia Sheinbaum ni la de Andrés Manuel López Obrador en términos de su formación en términos de su consolidación en la vida política tampoco en términos de las actualidades que cada uno identifica para la problemática nacional entre otras cosas porque la problemática nacional también se modificó a lo largo de los años recientes los seis años recientes para México han significado cambios fundamentales en más de un sentido y que en realidad los únicos zapatos que va a tener que ponerse Claudia Sheinbaum son los que el pueblo mexicano le ha fabricado precisamente a través de la votación tan nutrida que ha tenido y a través de una agenda que hoy por hoy es ya un programa de acción política y que merecerá todo tipo de observaciones y todo tipo de acompañamientos empezando desde luego por los acompañamientos críticos y no por las canalladas de subestimación y esto a mi entender es crucial a esta hora porque si algo pretende esta estrategia de la descalificación de Claudia Sheinbaum frente a la figura de López Obrador por cierto hay que decir figura que se ha consolidado en términos cuantitativos y cualitativos por más de un sentido y que está en el aprecio del electorado mexicano tan así que ese electorado ha ratificado un proyecto que tiene seguimiento que tiene consecución que tiene un carácter programático y que tendrá que desarrollarse en los próximos años pero con una cantidad impresionante de matices que por cierto son los que merecerían un análisis muy detallado para saber en dónde las destrezas de la propia Claudia Sheinbaum a mi entender en algunos temas superiores a las del propio López Obrador en cuáles va a enfrentar desafíos que México no ha visto en su historia y uno de ellos que salta a la vista porque ya es agenda inmediata tiene que ver con esto de la reforma judicial y creo que la idea de que Claudia Sheinbaum no tendrá capacidad para manejar para dirigir este proceso de la transformación del poder judicial porque va a tener detrás de sí la figura de López Obrador mandándole lo que tiene que decir o ordenándole lo que tiene que hacer o en todo caso digitando en lo oscurito como dicen algunos las decisiones y las valoraciones políticas a mi me parece que no solamente no tiene muchas posibilidades de ser real no dudo que en más de un caso ella misma quiera consultar o necesite consultar a López Obrador algunas valoraciones pero por cierto que entiendo que de ocurrir eso lo mejor que podría pasarnos a todos los mexicanos es que eso fuera abierto que eso pudiera ser parte de una agenda de discusión en la que la consulta con un expresidente no fuera un tributo a la figura esta del maximato sino que fuera una herramienta política democratizable y politizable que efectivamente las consultas no fueran el disfraz de una debilidad sino que al contrario fuera el ejercicio de una fortaleza política porque creo que atrás de estas elucuraciones sobre el poder detrás del trono y sobre todas estas configuraciones conspirativas creo que lo que hay es un espacio abierto para reconfigurar la propia noción de la política para de una vez y por todas dar por terminada esta locura de confundir la grilla con la política para de una vez y por todas no confundir la táctica con los principios para de una vez por todas cegar el espacio a todos estos campos de especulación que repito que tratan de restarle figura política y poder político y talento político y autonomía y desarrollo propio a la propia presidente este Sheinbaum pero es que además de eso precisamente porque tiene esos talentos y porque tiene esas fortalezas por cierto hay que decirlo es como de rigor metodológico todas esas fortalezas no son absolutas todas esas fortalezas están acompañadas sin duda de debilidades y están acompañadas seguro de un montón de preguntas y dudas tendrá la propia Claudia Sheinbaum momentos de interpelación consigo misma y dirá ¿cómo rayos le vamos a hacer con esto? y seguramente estará pensando en asesorarse con seguramente López Obrador pero no exclusivamente y entonces todo este campo del proyecto político de las consultas sobre problemáticas en las que tampoco hay por qué exigirle a alguien que sea todólogo por cierto digo eso nos ofrece y nos permite un espacio de recomposición de la propia idea de política con la que vivimos y convivimos en México hace muchos años si bien tenemos herencias que hemos visto a lo largo de las décadas por las herencias del tribunismo y también del panismo en las que algunos patriarcas de la política se volvieron como como los eso los poderes de opinión detrás del trono por cierto me parece que esa historia de conductas algunas de ellas bastante corruptas hoy hoy podrían pasar a ser un capítulo superado en la medida en que también esas conductas y esas disquisiciones y preguntas y acaso dudas que pueda tener una mandataria fuese hoy por cierto una herramienta de construcción política y creo que eso alude a dos o tres cuestiones que a mi entender en el corto plazo van a ser centrales desde luego la relación que tendrá México con Estados Unidos en donde hay un campo de trabajo bastante complejo y bastante duro tomando en cuenta lo que está pasando allá tomando en cuenta la propia pachanga complejísima y enredada y amenazante que se está dando ahí con esta campaña política en Estados Unidos pero también tomando en cuenta la reconfiguración política que en América Latina se está dando y porque la región toda necesita incentivar el debate participativo y democrático y la politización de la vida interna la íntima la de los minutos y de las horas que van transcurriendo al momento de tomar decisiones que involucran a millones de personas y ahí es en donde creo Violeta Ernesto que un golpe estratégico político y cultural que podría dársele a esta noción del maximato debe reentender los causas de la participación y de la apertura de los debates hay instrumentos hay metodologías hay talentos hay experiencias suficientes recogidas en los distintos momentos de la América Latina reciente que podían ayudarnos muchísimo a entrarle duro a esta disquisición y además a fomentar y fundar de una vez por todas una institución social y política de la consulta que accediera a la sola consulta interpersonal a la sola consulta casi diría yo especializada para convertir la consulta en una dinámica permanente de gobierno es decir que las próximas decisiones que se van a tomar en materia por ejemplo de transformación del poder judicial sean una consulta social permanente eso no se va a poder resolver con una tarde de inspiración en una encerrona que serían algunos expertos la propia exigencia histórica de modelar una nueva concepción de la justicia social está exigiéndonos a todos los pueblos poner sobre la mesa los paradigmas nuevos de esa justicia social que tienen que incluir por ejemplo la concepción de los estados plurinacionales que tiene que incluir la existencia y la coexistencia de los propios debates y de las propias de las propias fuentes de la crítica interna de la propia crítica con las oposiciones y luego el necesario debate repito de por ejemplo el ejercicio presupuestal por ejemplo el ejercicio de las estructuras de poder por la vía de los organismos armados que el país tiene y cómo se ordenan y reordenan al servicio de que y un tema que creo que es indispensable para esta agenda es la atención inmediata de todos los rezagos jurídico-políticos que el país tiene que son muchísimos empezando por los que a nivel individual tantas y tantas personas están padeciendo ahí en cárceles ahí en dormidos los expedientes en los ministerios públicos o en los juzgados y los casos que son referencia como ya hemos hablado antes de Ayotzinapa y todos los los pendientes que hay perdónen ustedes de justicia social en el sureste de México este conjunto de paquetes todos ellos consultables desde luego con el con el con el presidente de hoy pero que será expresidente este de México esta figura necesariamente consultable según mi opinión creo que que debería darnos un escenario una mesa de trabajo para el concepto de la consulta que pudiera politizarse hasta sus más últimos detalles muchas gracias fernando muchos elementos aquí dejas y me parece que hay que discutir más y más y durante varias semanas todavía y a lo mejor meses y durante todo el sexenio el tema que tú acabas de poner el tema del machismo que ese es un tema pues que vamos a estar viendo y viviendo pues con una mujer presidenta y eso no va a ser fácil también para ella estoy pensando en cómo se va a confrontar incluso o enfrentar al ejército ante un poder machista por excelencia eso es uno y lo otro Fernando es toda parte de la prensa que ha estado diciendo del maximato pero también atrás argumentando otra vez con una visión de López Obrador está atrás de ella nuevamente otra vez con una visión machista y hace unos días vimos a The Wall Street Journal señalando que le preocupa que a partir de estas giras que se está llevando a cabo donde ve que López Obrador está aconsejando de manera permanente a Claudia Sheinbaum pues él no se retirara en un futuro dada esta actitud y eso lo acaban de publicar hace tres días siguiendo esta misma línea de una prensa particular aquí que no es toda pero sí una prensa específica y bueno pues esos elementos hay que considerarlos me parece que hay que tenerlos y los tendremos a lo largo de todo el sexenio pero hay un tercer elemento que yo te quería sobre el cual te quería preguntar Fernando hace unos días escuchamos al presidente en la mañanera decir y tú ya lo comentabas si fuera necesario pues aconsejaría o pues otra vez regresaría y pero sería en un extremo y ese extremo dijo pues por ejemplo si mal no recuerdo dijo una invasión pero eso no va a pasar pero mi duda aquí Fernando y que quiero pedir tu opinión es si ese mismo comentario lo hubiera hecho si hubiera ganado por ejemplo Ebrard o sea si ese mismo comentario se hubiera hecho o por qué se hizo y para qué se hizo y si se hubiera hecho en el caso de un hombre que eso también por eso digo el machismo pues puede estar permeando por varios lados pero quiero escuchar tu opinión al respecto Fernando Sí primero yo suscribo esta necesidad de discutir el tema del machismo me gustaría más decir combatirlo porque pues todos todos estamos infectados del machismo este digo que el problema no es reconocerlo sino el problema es saber qué tan orgulloso está uno de eso porque hemos crecido los yo como como mexicano he crecido en un contexto en el que sí aprendí a que a caballo con guitarra y con tequila se podía ser el conquistador y el seductor de todas las mujeres de los pueblos si aprendimos por una herencia cinematográfica cultural ideológica política hasta diría yo religiosa en más de un sentido aprendimos que la figura masculina y el padre de todos siempre es aquel que además de ser el proveedor además es el dador de la confianza y es en fin todo esto que hemos visto en el recorrido del desarrollo del modo patriarcal de dominación atado a los modelos económicos siempre necesariamente revisados y revisables porque han sido la base del desarrollo de esta modalidad ideológica patriarcal verticalista etcétera que entre otras cosas despojó a las mujeres de la administración del excedente es uno de los grandes temas que habría que ver ahora en términos del rol que las mujeres deberían estar asumiendo ya en el manejo y el control de la vida económica de los países entonces pero como no me no me satisface solo la explicación económica me parece que hay todo otro replanteamiento casi de de psicoanálisis colectivo en el que habrá que habrá que poner en juego cuáles son las fuentes de estas decisiones de estas pulsiones que frente a la realidad cultural histórica política ideológica hoy ponen en tela de juicio las estructuras de las decisiones propiamente dicho ideológicas del machismo así que a mi entender en eso va a ser una gran etapa de educación para todos nosotros y para las mujeres también el protagonismo en las decisiones de la vida colectiva y el rol de las mujeres hoy por hoy en términos de consolidar igualdad y me cuido mucho con las palabras que estoy usando porque a lo que yo aspiro es a que tengamos pie de igualdad de igualdad de condiciones y de igualdad de oportunidades para que no haya en todo caso posibilidad de jugar a la contrahegemonía de que ahora entonces es el embrismo el que debería reinar a sus anchas porque yo tampoco no creo en eso pero para ir a este fondo que tú planteas sí que no va a ser fácil para una persona como Claudia Shein enfrentarse a los viejos hábitos de autoritarismo por ejemplo de las fuerzas armadas que por más democráticas que me las pintes por más de vocación de servicio que puedan tener en el discurso y en los planteamientos en la práctica dura y cruda no se ve así incluso vemos y lo hacemos padecido más de una vez el trato que algunas mujeres uniformadas tienen con la propia población repitiendo los modelos más de mayor autoritarismo y atropello que hayamos podido ver nosotros ahí me parece la urgencia de que haya un proyecto de política cultural en el país que reordene y replantee las nuevas reglas de las relaciones humanas en donde efectivamente podamos poner sobre la mesa hacer visibles y hacer cuestionables y hacer debatibles todos los resabios de las conformaciones machistas pero eso recorre repito a estos que pongo por ejemplo en las fuerzas armadas pero en las fuerzas burocráticas también pero en las fuerzas religiosas también porque las iglesias más de una no son más que cajas de resonancia de modelos absolutamente machistas que bueno siguen subordinando el rol de las mujeres al de casi puramente procreadoras y vigiladoras de la casa y de los hijos habría que hacer ahora mismo una tomografía computada de los modelos ideológicos de todas las iglesias que están operando en América Latina y veríamos como uno de sus saldos en la construcción de la subjetividad colectiva estos ingredientes de modo que es un paquete que yo creo que por la envergadura por la complejidad y por la profundidad que tiene no será resuelto en los próximos seis años pero sí creo que se pueden poner las bases más firmes para que ese debate se ventile de la manera más proactiva posible y ahí hay una gran agenda de la que tendremos que aprender pues fundamentalmente de todas las mujeres que hoy lideran los frentes de lucha más importantes que conocemos a nivel nacional y a nivel continental y a nivel global y esa agenda necesitamos ponernosla como agenda de trabajo en todos los ámbitos en los ámbitos de la filosofía en los ámbitos de la sociología en el mundo de las artes en fin sí que creo que es una agenda dura e importante y esto lo ato rápidamente lo asocio con 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 qué tan dispuestos estamos porque una cosa es tener más o menos en claro un mapa de tareas y otra cosa es estar dispuesto a viajar y visitar cada una de las distintas zonas problemáticas de este fenómeno sociocultural económico cultural y político que es el que estamos poniendo sobre la mesa ahora al que definimos como machismo que por cierto merecería también un tratamiento un poco más profundo de la definición exactamente a qué aludimos más allá de las cuestiones de género también a toda su vinculación con el autoritarismo que a mí me parece que es una de las zonas más difíciles de penetrar y además más difíciles de exhibir y combatir pero de todas maneras es parte de la agenda y creo que sí que es un desafío que a Claudia Sheinbaum le haría muy bien contar con este espacio de debate y de controversia a ella pero desde luego al país entero nada mejor podría pasarnos que salir mejor librados cultural y humanísticamente de este tránsito histórico que hemos tenido con el machismo que con un proyecto de politización del problema y democratización de la palabra ya pues Fernando Fernando Buenabat muchísimas gracias como siempre por tomarnos la llamada y bueno pues estaremos otra vez en comunicación sea esta semana todavía o la que sigue porque luego también ahí luego ya nos platicarás más a detalle pero ya se acerca al proceso electoral también en Venezuela y quisiéramos luego tú que conoces el tema a profundidad pues un análisis también ya cerca del proceso electoral así que pues te estaremos ahí molestando sobre ese tema Fernando por lo pronto te agradecemos mucho como siempre un fuerte abrazo un gran abrazo para ambos Violeta Ernesto este si 28 de julio son las elecciones en Venezuela pero antes tenemos las de Francia ¿no? muy pronto el domingo el domingo que nos van a dejar otra elección interesante para echar las barbas a remojo me parece en más de un sentido ok gracias Fernando un fuerte abrazo hasta siempre abrazo Fernando lindo día gracias abrazo gracias